hola chicos y chicas de betastart quiero esta vez hacer un vídeo muy cortito explicando no es el quiénes somos sino quién soy y qué es betastart y lo pues lo voy a subir a youtube este vídeo para que quede claro porque hay mucha gente que no entiende nada es súper simple yo soy romina soy una chica y me gustan los acuarios de que era peque desde que tengo no sé cinco años de hecho mis primeros acuarios los tuve a los seis años y mi familia se dedicó durante muchos años hasta que por un tema personal mi familia no quiso tener más acuarios después yo tuve acuario de tortuga la tortuga así que vive la tiene mi viejo por muchos años mi viejo mi familia se dedicó a la venta de guppies y crianza de guppies y tuve todos los peces conocidos por conocer excepto los betas porque en esa época no se entendía no se sabía nada de betas y la información era escasa y bueno ahora que tuve la oportunidad la historia es de que rescate a un pececito rescate un beta de una tienda en x lugar que no voy a decir lo vi en las típicas tristes condiciones que están los betas en un vasito muriéndose en su propio mugre y no soporté y dije listo yo me acuerdo algo como se cuidaban los peces y voy a arrancar de vuelta y además yo sé de manera personal de que los acuarios son la mejor forma para bajar el estrés o sea si vos tenés un acuario en tu casa ya hay hay hechos científicos comprobados de que tener un acuario en tu casa a menos que no sepas cuidarlo y te estresas más porque se te mueren a cada rato es un tema aparte bajan el nivel de estrés a las personas porque está comprobado que mirar un acuario ya te relaja y a mí me sumo en todo en todo sentido me alegro un montón ver todo el mundo del acuarismo nuevo me encantó conocer criadores de betas acá que son grosísimos que saben muchísimo que ellos ya saben quiénes son y la verdad son unos grosos conocí un montón de gente gracias a esto gente que le gustan los discos los escalares que crían cultivan etcétera y bueno entonces yo empecé con el tema de mi beta se enfermaba montón y ya era ya no era un tema de antibióticos ni de agua ni nada ya mi beta tiene no tiene una línea súper premium entonces el flaco se enferma y empecé a investigar alimento y la alimentación que es lo que decidí investigar por varios temas y caí en el grindal y empecé a perfeccionar el cultivo de grindal y después dije bueno porque no hago grindal para todo el mundo y ahí nace beta star porque era comenzar con un beta dándole comer bien me entendés y la verdad todo el mundo me pregunta vendes discos vendes escalares vendes esto no gente soy una tipa igual que ustedes estos son mis acuarios no tengo una tienda gigante no vivo de esto lo hago con hobby quiero hacer el grindal y cultivo el grindal y paso horas cuidando el grindal únicamente porque me parece súper divertido y que todo el mundo tenga al alcance una buena alimentación sana para sus peces y por eso trato de ponerle un precio accesible espero no tener que hacer un aumento terrible porque yo sé que el bolsillo duele y por eso hago algunos vídeos porque hay gente que no sé si sabe menos tal vez recién comenzó y no tiene idea y a mí no me gusta ver a los betas sufrir y por eso yo he hecho algunos vídeos diciendo cosas básicas como bueno sé que hay gente que no sabe cambiar el agua bueno cambiar el agua hay gente que piensa que es una burrada bueno no es una burrada porque cuando uno recién arranca no tiene idea que el agua se cambia me entendés pensar piensan que tiran al pez y vive feliz y se acabó y no tienen idea lo que hay una que es una bacteria ni nada y desgraciadamente en internet hay mucha desinformación y yo quise ponerlo desde el punto de vista de mi experiencia así que para que entiendan más o menos que porque no cultivo no crío no vendo no 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 soy una fábrica de panchos en ese sentido no es que tengo si mira tengo 55 le vistes por equis plata te vendo 38 escalares por no sé no o sea mis betas acá son mis mis chicos que están en mis acuarios no los vendo si voy a criar la verdad yo prefiero aprender de gente que sabe como betaclub creo que está haciendo cursos él ahora y lo haría bien en verdad yo creo que no es llegar y meter a dos peces a la pecera y voy a arreglar tela no o sea por lo menos por mi parte creo que eso es desmerecer el laburo de gente como ellos como betas del sur que llevan años en esto u otros criadores que están en esto para mí es de merecer la línea de ellos no es llegar a agarrar dos peces meterle y chao y voy mira vendo alevines como que fuera no sé es un mi opinión personal no quiero que me odien por eso ni piense no si querés cruzar y vender como loco también está bien me entendés yo por lo menos personalmente tengo otra manera de pensar con el tema de de la crianza para mí la crianza es un tema de crear una línea una línea que sea única de tu acuario yo pienso así si vos pensás diferente está todo bien así que no me odies por eso porque no soy gurú así que de eso se trata beta star era arrancar bien con un beta y porque el logo que si lo han visto en alguna parte y me lo han afanado se luego lo dibujé yo por si acaso era mi beta que murió que se llamaba spock y lo dibujé y lo ilustré yo a mano así que si ven algún pote con mí con mi pez es mi pez así que no sé chicos háganse un logo que se yo sea si de última quieren asesoría con un logo avísenme yo les ayudo de hecho creo que el beta star se trata de eso también es como piensa muchos criadores o sea hagámonos amigos hagámonos buena onda y seamos solidarios con cada uno yo sé dibujar y si tenés alguna duda y te querés hacer algún dibujito para tu acuario bueno consultame y yo te puedo decir mira fíjate en tal cosa que se yo ahí volvió él estaba medio tímido así que eso es todo de eso se trata beta star por eso yo le pongo onda la comida de grindal por eso porque creo que de verdad ustedes se unan la alimentación natural de de los peces porque les cambia la vida o sea el comer galleta todo el día no sé bien me entienden sea alimento balanceado entre comillas para prese no hace bien que ellos coman comida natural los acerca a sus inicios de tailandia de arrozales de del mundo donde estaban ellos así que por eso lo lo hago y el tema de los camaroncitos bueno gracias a dios salieron están todos súper sanos y también los quieren los quieren adoptar y comprar en el precio que estoy poniendo que es el precio en el fondo de lo que a mí me sale mantenerlos nada más genial por eso me llamo en vez de estar de eso se trata este proyecto y agradezco a los 214 seguidores que tengo y a las más de 20 reseñas que tengo positivas creo que el cariño que le pongo se ha demostrado y bueno ahí en marzo voy a hacer otro sorteo simpático así que bueno gracias a todos gracias a todos por la buena banda insisto yo no me quiero transformar en gurú de nada simplemente soy una mina que le gustan los acuarios como a vos y punto así que eso sería todo muchas gracias y bueno gracias por preferirnos siempre digo preferirnos pero gracias por preferir verte a estar y bueno hasta la próxima